Saludos Saludos Y vamos a entrar a todos en la pista señores Todos los invitados vamos a hacer la rueda Vamos a formar la rueda esta noche Vamos a bailar cuando los frijoles bailan Seguimos bailando y gozando señores Pues vamos con toda la música, con todo el sabor Y vamos a escuchar el primer grito para la quinceañera ¡Grito! Y a veces me gusta igualito que tú Y tienes orejas, tienes ganas bandas, tienes guanetes en las cuatro patas Y tienes la misma mirada que tú Y a veces me gusta igualito que tú Y tienes la misma mirada que tú Y a veces me gusta igualito que tú Y que se formen las ruedas señores, que se formen las ruedas ¡Quinceañera! ¡Eso! 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 ¡Formaditos! ¡Formaditos! ¡Haciendo la rueda! ¡Arriba! 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 ¡La quinceañera! ¡Seguimos señores! ¡Seguimos señores! ¡Seguimos señores! ¡Formaditos! Doña Mariquita no meta la mano Porque si la mete le pica el gusano Doña Mariquita no meta los pies Porque si la mete le pica el cien pies Doña Mariquita no meta la mano Porque si la mete le pica el gusano Doña Mariquita no meta los pies Porque si la mete le pica el cien pies Doña Mariquita no meta la mano Porque si la mete le pica el gusano Doña Mariquita no meta los pies Porque si la mete le pica el cien pies Doña Mariquita no meta la mano Porque si la mete le pica el gusano Doña Mariquita no meta los pies Porque si la mete le pica el cien pies Doña Mariquita no meta los pies Doña Mariquita no meta la mano Doña Mariquita no meta la mano Porque si la mete le pica el gusano Doña Mariquita no meta los pies Porque si la mete le pica el cien pies Doña Mariquita no meta la mano Porque si la mete le pica el gusano Doña Mariquita no meta la mano Porque si la mete le pica el cien pies Todos los caminos del sur Vámonos para Guerrero Y arriba la gente de Michoacán Esa noche La gente del Estado de México ¡Gracias por ver el video!